Armies de BTS acusan a Tiago de hacer un comentario xenofóbico. Las redes sociales estallaron al conocer la nueva canción de Tiago PZK, Sabor a Miel. La misma forma parte de su primer álbum de estudio Portales y fue muy fuertemente criticada en redes sociales, por poseer una línea en la que se estaría incitando a la discriminación de la población asiática. El joven en su letra expresa, fuma y le quedan los ojos como BTS, haciendo alusión a la más grande banda de pop coreano en el mundo. Este comentario no fue bien recibido por el grupo de fans de BTS en Argentina, por lo que decidieron sacar un comunicado buscando visibilizar la discriminación de la población asiática, en nuestro país y en el mundo entero. No me entra en la cabeza cómo pueden pensar que puedo llegar a tirar una barra mal intencionada. En ningún momento pensé que se iba a armar revuelo por una referencia, aseguró el joven de tan solo 20 años y más de 5 millones y medio de seguidores. Y concluyó, jamás tendría esa intención. Disculpas a la gente que se ofendió.